Que lo coja suave y que vaya a terapia. Hay que se mejore pronto, que se sane. Que él es bien bueno. Mariano va a estar aquí por muchos, muchos años y va a grabar muchos, muchos más. ¿De qué piensa? ¿Es la última temporada? Yo pienso que sí, porque él se lastimó mucho. ¿Qué mensaje le daría? Que Dios lo sane pronto y que le damos la gracia por darnos un béisbol tan firme y bueno. Los Yankees están buenos. Mariano es una tremenda persona, pero que le dé para adelante, que ahí vamos. La comunidad lo quiere mucho porque es latino y es bueno, es un orgullo. Muy bien, gracias.